Soñar con arañas y ratones. Soñar con arañas y ratones te advierte de la llegada de problemas a tu casa. Debes estar muy atento, porque estos problemas terminarán con la salida de una persona del núcleo familiar. Por otra parte, si en el sueño ves arañas junto a ratas, por más que sean blancas, el sueño prácticamente se convierte en una pesadilla. Estas alimañas despreciables en el universo onírico simbolizan problemas, la suciedad y la desesperación.